¡Suscríbete al canal! Porque los dientes tienen los árboles de la Amazona De la Amazona, si te contesto, broda Los que tengo yo como persona son dos cosas Eres malo como persona y peor batallando, broda Broda, mi plan nunca controlaste Que puedo pintarte un cuadro sin utilizar brocha Abrótate el cinturón que te llegas hasta tocha Y no va con segundas por la tocha Eh, por la tocha, lo digo compadre Si pinto un cuadro, lo pinto con mi sangre Como los patos que hacéis vosotros Las putadas que no sirven en el parque No sirven en el parque de verdad, friki Que tiene voz de tinky, winky, pedazo de kinky No me jodas, friki Tiene más coca en la mesa que parece un cuadro de Kandinsky Sí, sí, de Kandinsky Y te lo digo, broda Parecer Velázquez pintando las meninas Pintando las meninas de verdad, mi brother Me parece perfecto de verdad, cabrón Yo si Velázquez con las meninas, cabrón Porque solo puedo adivinar mi perfección No, tu perfección no Te pintas en un cuadro como las meninas Solo pa' sentirte superior Porque no eres nadie si no vas con estos dos Estos dos, que eres maricón Tú en teatro serías la piedra uno y piedra dos A ver si recuerdas cuando te sueltas un buen renglón Un buen renglón Yo soy piedra uno y piedra dos Ya te lo digo, agonistas bajo el telón Yo Porque soy la piedra que cierra vuestro equipaje Viste las cuatro Yo Chavales, estamos tontos Tres, dos Tres, dos, 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 dos Ah, en serio me está encontrando esta puta mierda Que te crees demasiado único Te está gritando por puto retrasado, hermano A ver si te has enterado que sos mierda de público Mierda de público Si en esto yo me distingo Pa' que veas, te meto a los perros A mí me gritan por ser retrasado Cadete, te gritan, pero no eres distinto Última Tres, dos, uno, tres Última Si te gritan, hermano, yo ya te gano Creo que sale demasiado guapo como te disparo Un político que has ganado Con el título retrasado Y convertido en título En lo que da mi palo Tiempo Ya, 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 se acaba a ganar Lo tenéis Lo quiero dar cuenta de tres, dos, uno No, 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 no